Estamos con Fernando González que viene desde las entrañas de la política. Estuvo como si fuera una mosca en la reunión, un mosquito, en la reunión de Macri con los empresarios. ¿Y saben qué? Macri, vota Macri. ¿Cómo es esto? Macri, vota Macri. Yo pensé que iba a hablar de algo intenso, complicado, sensible, que es lo de Macri con los empresarios. Pero escucha la controladora. Idiota. La peor que Holland ayer. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Bueno, Macri, vota Macri. No vamos a hablar del fútbol aquí. No, no, no. Fue una... Una chica. Una bautada. No te la voy a hablar. Una bautada. Bien, Macri, vota Macri. Por suerte. Bueno, es que se necesitaba una reacción, ¿no? Se reunió hoy con algunos de los empresarios de las empresas alimenticias más importantes. Es donde está en las alimenticias el tema de los aumentos más complicados para la economía, los que impulsan más la inflación. Allí estaba Pagani de Arcor, estaba Acevedo, el general de ESA, que aparte es titular de la UIA. Estaba Martín Cabrales y otros menos conocidos, pero no menos importantes. Claro. El presidente de Walmart, el presidente de Carrefour, el presidente de la anónima, que es Federico Brown. Y que... Es el hermano de Brown, el secretario de Comercio. Que es parentesco cercano con Marcos Peña, con el jefe de gabinete. Así que, ahí después de que la encuesta de la semana pasada hizo no mía, había hecho tanto ruido, el balotaje donde Cristina estaría nueve puntos por arriba de Macri, ¿qué hizo Macri? Les dijo, señores, el candidato soy yo y estoy ganando en el balotaje contra Cristina. Es más, le dio número. Le dijo, estoy ganando 52 a 48. ¿Cuánto? 52 a 48. El balotaje. Por cuatro puntos, en balotaje, en segunda vuelta. No le dijo, ganó en primera vuelta. Está bien, es prudente. Sí. Es prudente. Porque hay algunos funcionarios que lo dicen. No, no, por eso. Hay como un run run de que... Hay algunos que lo dicen. Macri no está bien de ánimo, que estaría... Y hay gente que ahí, del PRO, que algunos señalan en la relación de Rodríguez Larreta, Vidal, como que estarían impulsando el plan B corta, que es plan Vidal. ¿Esto es así? Mirá, en el empresariado y en algunos sectores informados... Plan B de Vidal, lo del peronismo, ¿no? Exacto. Obviamente, están las versiones sobre una posible candidatura de María Eugenia Vidal, si es que a Macri los números no le dan. Esta es la cuestión. No es que hay una intención de Vidal, porque Vidal siempre fue una referente para Macri, formada por Horacio Rodríguez Larreta en el grupo Sofía. Digamos, son todos del mismo grupo y los tres siempre han tirado hombro con hombro. Obviamente, cuando estas versiones empiezan a crecer y crecieron mucho en el ambiente económico, del ambiente de los inversores y de los empresarios, la cosa se pone más tensa. Es una encuestadora que trabaja para el gobierno y la encuesta era real, digamos. Exactamente. ¿Qué dice la gente de Isonomía? Dice, hoy medir un ballotage es como medir algo que puede pasar el año próximo, está muy lejos. Pero bueno, el número daba lo que daba. El número nunca lo desmintieron y el número daba nueve puntos arriba, Cristina, de Macri. Lo desmintió Macri hoy. Exactamente. ¿Qué dijo Macri? Yo tengo otra en la que yo gano, yo voy a ser candidato y estoy cuatro puntos arriba. Tratando de torcer un poco. Porque aparte en el ambiente, sobre todo de los inversores, de los fondos y de lo que se llama el mercado, muchas veces primerear con una encuesta, hoy escuchaba una encuesta que le daba a Cristina y a Massa sobre Macri en un ballotage, pero era de Analia del Franco, que se la compró la Cámpora. Digo, bueno, entonces no podemos avalar cualquier encuesta. Era de Analogías. Exactamente. Analogías que lo compró Máximo Kirchner. Exactamente. Es una encuesta de 200%. Pero lo de Isonomía era otra cosa. Y ahí estuvo Macri que con su palabra dijo, voy a ser candidato, voy a ganar y por cuatro puntos estaría ganando hoy, que es el peor momento, digamos, de Macri, en el cual la inflación está, como todos sabemos, muy alta y presionando el dólar. ¿Qué significa que un presidente le diga a empresarios de este nivel, voy a ganar? Querer cortar de cuajo las versiones, primero, de que puede perder, y segundo, de que puede no ser el candidato. ¿Por qué? Porque habían crecido. El jefe soy yo. En los últimos días, las versiones sobre la candidatura de María Eugenia Vidal. El jefe soy yo, tratar de reforzar eso. Y además, porque María Eugenia Vidal, te digo cuál es la agenda de esta semana de María Eugenia. A ver, mañana va a estar en el CICIP, en el Alvear Palace al mediodía, charla ante un grupo de 300 empresarios de primera línea. Como si había alguna posibilidad de versiones que dieran, bueno, ahí va a estar María Eugenia y eso iba a recrudecer. Por eso Macri se anticipó 24 horas y sale a cortarlo. El viernes va a estar con Mario Negri en Córdoba, apoyándolo. Apoyándolo en la campaña. Y claro, y Negri, que está claramente por debajo de Juan Eschiaretti, que es el gobernador que va por la reelección, necesita el apoyo de los candidatos mejor ranqueados y los dirigentes mejor ranqueados de Cambiemos. Empezó la campaña de Cambiemos, ¿no? Exactamente. Elisa Carrió en Córdoba, Santa Fe. Exactamente. Hizo un buen video, Lilita Carrió, y también va a apoyar a Negri. Bueno, va a estar María Eugenia ahí. Y el jueves probablemente estaban terminando de diseñar un acto o una actividad de Macri con María Eugenia en la provincia de Buenos Aires. Porque también Vidal tiene que competir en la provincia de Buenos Aires, que es el sector en el Gran Buenos Aires, donde peor está Macri, donde peor está Cambiemos y donde María Eugenia Vidal, que no tiene segunda vuelta... Por el pecho ahí y lleva Macri. Corre el riesgo de perder, exactamente. Así que yo lo que te digo es, Macri vota Macri porque salió a cortar de cuajo y a tratar de restablecer el equilibrio con lo que es su propia candidatura, su propio intento por la reelección y sobre las versiones de encuestas perdedoras. Es decir, yo tengo una encuesta ganadora en la que le estoy sacando en balotaje a Cristina cuatro puntos. Yo creo que ni Macri ni Vidal quieren que las cosas inviertan y que Vidal termine yendo por una candidatura presidencial. ¿Qué necesita Macri? Que el plan funcione. Que los precios se acomoden un poco, que el dólar esté realmente más equilibrado y que la inflación baje. Y que Cristina sea candidato. Eso creo que cada vez está menos en duda, ¿no? Cada vez es más cierta la posibilidad de que Cristina sea candidata y sea la rival de Macri. Y todavía no hay en el peronismo no kirchnerista un candidato que crezca. Está Masa, ha aparecido la baña, pero todavía no es tan demasiado sólido como para decir, bueno, es un tercer candidato que se puede meter. Contra Cristina, contra quien sea. Estuvo interesante la frase de Scioli. Sí. La verdad que interesante. ¿Eh? Interesante. Por ahí tardó cuatro años en decirla. Por ahí, quienes votaron a Scioli la esperaban hace cuatro años. Estará impulsado por alguien atrás para dividir. Anda a saber. Anda a saber. Pero la cuestión es que, ¿eh? Yo te digo, si algo sucede es que le sirve a Macri. Esa frase. ¿Por qué? Porque cuanto más candidatos, más disperso está el peronismo, son mejores las posibilidades de Macri de ser reelecto, aún en esta situación complicada. Un mes. Un mes. Un mes es el tiempo para saber si el plan de precios, ¿cómo le decimos? Congelados, esenciales, adecuados, acordados. De precios esenciales, congelados, adecuados, suben y bajan. Bien, ahí está. Si en un mes el plan funciona más o menos y se recompone la imagen del gobierno, no va a haber ninguna discusión sobre quién va a ser el candidato de Cambiemos y será Macri por la reelección. Obviamente que si no funciona, si el dólar está mal y la inflación sigue subiendo, el propio Macri va a tener que salir él a buscar quién puede ser el plan B o B corta para reemplazarlo porque los números no le van a dar. Y yo creo que Macri tampoco quiere perder, no quiere que cambiemos pierda y no es lo mismo perder ante Cristina.